Hola ustedes vaqueros, vaqueras, estamos aquí en otro análisis relajado del producto hoy tenemos unos botines de la marca Caborca y pues bueno vamos a ver que tal de entrada tenemos lo que son los cierres los cierres están cubiertos aquí por piel, a los laterales y también por dentro aquí se puede ver esto es para que el cierre no cale con la piel abrimos y tenemos forro de res pero aquí se puede distinguir que el forro de res de este tipo es más suave que este este siente un poquito, la textura un poquito más dura a causa de que no lo sé realmente aquí está la etiquetita de Caborca estas son piel de res pero tienen la característica de verse un poquito así como arrugadita estirándole lo que antiguamente era la la bota de tipo resmorza que movía Montana son una horma Dubai aquí vemos aquí la puntilla tienen un tacón de cuero acubanada un tantito no llevan tirilla por los lados no es necesario no tienen tampoco barretón son completamente suaves de aquí de atrás por abajo la suela suela de cuero estaquillada disculpenme por ahí si está sucia pero la bota la uso bastante seguido entonces por esa razón está sucia y de hecho ahorita son las que traigo tenemos por aquí la tapa del tacón sin marca no está clavada está simplemente pegado o volcanizada el tacón pues como ya les dije es de cuero tiene estaquillas tiene clavo de bronce y vamos a hacerle la prueba de la rigidez de la tapa de la rigidez perdón de lo que es la suela de cuero vemos que cede un poquito es una suela un poco delgadita igual con el uso que le hemos dado verdad pues también ya ya ha ido adelgazando un poquito tiene tres líneas de de cocido aquí lo que es en la parte de la chinela y bueno pues que les puedo decir más de este producto son botas muy suaves son botas que puedo traer todo el día completamente no cansan no agotan no son pesadas este y vamos a pasar a probarnos la bota bien aquí estamos probando la bota es una bota muy cómoda cae bien aquí el pantalón por este lado está destapado para que lo vayan viendo hay nada más algo que sí afecta mucho en los productos Caborca y es que la la suela tiende a despegarse aquí lo voy a presionar un poquito a ver si se ve donde donde cede no sé por qué sucede eso pero es muy común en la marca Caborca que pasa ese tipo de cuestiones entonces están un poquito sucias como les comentaba las traigo casi de uso a diario estas y unas botas jaca y bueno suscríbanse al canal este denle like si les ha gustado el video y pueden comentar cualquier sugerencia que gusten y estén al pendiente porque voy a subir más videos más adelante sobre análisis relajado de las botas saludos y que estén bien vaqueros y y y y Gracias.